¿Por qué a veces tu corazón pareciera elegir a las personas equivocadas para enamorarse? Es una pregunta que nos ha intrigado a muchos y la respuesta puede residir en la complejidad de las conexiones emocionales. En el juego del amor no siempre seguimos las reglas lógicas, a veces nos dejamos llevar por la atracción, la química o la ilusión. En ocasiones la elección de la persona equivocada puede ser una lección disfrazada. Aprender a amar a alguien que no era el adecuado puede revelarte aspectos valiosos sobre tus propias necesidades, límites y deseos, pero estos desencuentros emocionales pueden ser la brújula que te orienta hacia las relaciones que sean saludables. No siempre entenderás el porqué de tus elecciones en el amor, pero cada experiencia, incluso las que parecen equivocadas, contribuyen a tu crecimiento personal. No te castigues por enamorarte de las personas equivocadas en su lugar. Busca aprender de esas experiencias y utiliza ese conocimiento para construir relaciones que aporten a tu vida y traigan plenitud a tu corazón. Lo aprendí en la vida. Está en los libros. Soy Lewis Acuña y tengo más mensajes para ti. Te espero en arroba libro al aire en Instagram.